Y también en Andahuaylas, los convocantes a un paro en defensa del agua y contra la actividad minera levantaron su medida de protesta. Los actos de violencia en Andahuaylas registrados el jueves causaron preocupación en todo el país. Pese a que ciertos sectores malintencionados reportaron la pérdida de tres vidas humanas, el último viernes, mientras la policía intentaba despejar las vías bloqueadas, las autoridades de esta provincia lo desmintieron e informaron que la solución al paro que lleva más de 10 días podría llegar en las próximas horas, debido a que los ministros de Energía y Minas y de Agricultura firmaron el acta que había sido debatido el jueves con la Junta de Usuarios del distrito de Riego de Andahuaylas, Judra. Conversamos telefónicamente con el premier, él supo manifestar que él va a cumplir el compromiso que han firmado los ministros y el viceministro de Medio Ambiente y esperemos que esto se cumpla cuanto antes con la finalidad de llegar a una tranquilidad acá, a este pueblo de Andahuaylas. Ante la presencia de más de 2.000 pobladores de Andahuaylas, la alta dirigencia de Judra muestra el acta que ha sido firmada recién el día de hoy por los ministros de Agricultura y el ministro de Energía y Minas. Muchos pobladores creen que este acto significa el inicio de la solución de los problemas. Aquí ni en la China no nos va a sacar en 48 horas un decreto supremo, tiene que ser, tiene procesos legales. Tenemos que tener, tenemos que tener la cordura y dar el principio de autoridad, pero sí, acá está, han aceptado, está la firma, rúbrica, de los dos y de todos los que estaban en el día de hoy, eso era el objetivo, hermanos. Para Judra el punto prioritario de este acta es el compromiso que debe ser asumido por el gobierno central de emitir un decreto supremo en donde se excluya de la actividad minera a las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Un amplio sector de la población que teme que la minería contamine el agua respalde este pedido, pero lo que no avalan son los actos de violencia. Que llegue una solución como personas civilizadas, que estén así agrediéndose, que estén matando al estudiante, porque es muy grave estas cosas que están pasando. Eso no debe darse, debe haber una solución al problema que está pasando. A través del diálogo. Claro, efectivamente debe haber un diálogo y deben buscar una solución a los problemas que existen aquí en Andahuaylas. Lo que estamos mostrando a continuación son parte de los daños causados en la sede de la gerencia subregional de Apurímac. Prácticamente todo el local estuvo invadido por el fuego el día de ayer en horas de la noche. A ver si nos acompaña nuestro camarógrafo. En este ambiente se almacenaba gran cantidad de combustible. combustible que era derivado para los diferentes vehículos de la región. Nos informan de que este fue el punto más afectado. Incluso se temía de que el fuego pueda llegar a las viviendas colindantes. Producto de ello, los vecinos tuvieron que colaborar en el trabajo del Cuerpo General de los Bomberos. Mientras los refuerzos policiales llegaban a Andahuaylas y ocupaban sus lugares estratégicos como medida de prevención y seguridad para la población, el director del hospital de esta provincia informó que tras los actos de violencia aquí se logró atender a 41 personas heridas y que solo 10 pacientes resultaron con heridas y golpes de consideración. Nos quedamos con un promedio de 10 pacientes que estaban un poco mal de salud y hemos tratado de evacuarlos por intermedio del programa de defensa nacional pero desafortunadamente el avión ha tenido que regresarse a Lima porque no puede aterrizar por el mal tiempo. Entonces de los 10 pacientes que estamos evacuando, 9 son por trauma ocular. Este sábado por la mañana los 9 pacientes fueron trasladados en este avión Antonov de la Policía Nacional hacia Lima. En tanto en Andahuaylas el paro continúa. Pese a que algunos miembros de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas, Judra, planeaban dar una tregua de 15 días luego que los ministros de Agricultura y de Energía y Minas firmaron el acta, otra facción importante de este gremio decidió no paralizar la medida de fuerza. Concluyeron en que ello se hará luego de que se promulgue el decreto supremo que excluye de la actividad minera a las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Con las imágenes de Manuel Quintasi, Alex Vigo, enviado especial Andahuaylas de TV Perú Noticias.